Hoy les voy a mostrar este tipo de suculenta que a mí me encanta, miren qué bonito cuelga, se me está secando esto, no entiendo por qué, yo creo que se rompió, de hecho la vamos a jalar a ver qué pasó, se rompió, pero igual luego lo voy a hacer para mostrarles cómo los corto de aquí y estos vuelven a sacar, quedar verdes como estos y obtienen muchas más. Entonces yo tenía esto, pero por error lo pasé de agua, entonces al pasarlo de agua se me murieron todo, pero esta colgaba todo aquí, de hecho combine esto con esto, es una maceta, miren, muy bonita, entonces me encantaba cómo salía, miren aquí, de hecho ahí todavía como, cómo salían las plantas hacia acá, entonces se me murieron todas por exceso de agua, así que tener mucho cuidado con agua, ahora pues aproveché para meter estas, para tener otras diferentes, pero con mucho cuidado, tengo estas, estas también me encantan porque estas corren, corren y se tupe en toda la maceta, les voy a mostrar una, por aquí tengo una, la tengo por, conozco todas mis plantas, así que, miren ahí está, es lo que les decía, que corre por todos lados, y no la quiero arrancar, pero la voy a tener que arrancar, porque ocupa más agua, y si le echo más agua, por estar cuidando esta de aquí, tuve que acabar con mis plantas de aquí, así que, ni modo, son cosas que pasan, también tenemos bajas en las plantas, así que, hay que tener mucho cuidado, a mí me gusta en exceso que, si hay una suculenta, que hayan excesos suculentas, que tapen toda la maceta, miren esto, por ejemplo, esto, no, no se logra mirar, no entiendo por qué, ¡Ah, ah, ah, ah!